Parada de los mares Si el sol no lo sufrimiento Hay un pueblo que se joda en el mar Parada de los mares Si el sol no lo sufrimiento Hay un pueblo que se joda en el mar El viejo alejo Para el sacerdote El viejo pecado El viejo pecado El viejo pecado El viejo pecado La danza que ya te creó La danza que ya te creó Con la que ya te quería levantar Que me dejó Que me dejó Que me dejó Que me dejó Buenas tardes arriba, vamos a ver Con la que ya te he dejó Que me dejó Tener la morir de la sandilla Abandonaron la distribución Nunca más se supo El ruido del caso No se aguantó Y me parco por el reto Y sin duda empiezo Entendan en el chongo y el chombo llorando Las palabras que el ángelito se armaron para Para, 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 para Siento los instrumentos dentro del cielo de tierra Para, para, para Siento en el sufrimiento del pueblo Se apoya el segundo día Señoras y señores, señores y señores Damas y caballeros, en el banco El multipacético, polipacético, estandofótico, multiorgánico El arquitecto de infraestructuras musicales ¡Oh, manche! Yo digo que yo Dios amo En las negras y las blancas No, no es Martín, sin Lichini López Es conmigo, rap, y yo Vamos a ver el lamento Para, para Se han oído por sufrimiento en el pueblo Se enruta y se vende Para, para Se han oído por sufrimiento en el pueblo Se enruta y se vende Para Para, para Más de S want' No, 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 no No, 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 no No, 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 no